Estamos aquí con un nuevo video para el canal Bueno, como vieron en el título aquí abajito Vamos a cumplir retos en el día de hoy Acá en este tarrito Hay 8 retos De los cuales voy a cumplir 4 Acá hay 2 que me pusieron unos usuarios En el del Comdome Challenge Que, perdón por no haberlo subido Pero se me presentó un inconveniente Pero para solucionar el problema Voy a subir 2 videos el miércoles Entonces, como ya les dije Acá hay 2 de usuarios Y pues los otros 6 Pues me los inventé Y algunos otros los saqué de internet Entonces, pues sin más preámbulos ¡Comencemos! Bueno gente, acá está el tarrito Vamos a revolverlo primero que todo Bueno, ya que lo revolvimos Vamos a sacar unos Acuérdense que nomás tengo que cumplir 4 de los 8 Bueno gente, ya tenemos acá el primer reto Lo vamos a leer Hacer el que se tropieza Luego quedarse en el suelo quejándose Mostrando señas de dolor Para ver cómo reacciona la gente Y para que no me digan mentiroso Acá les muestro Creo que ahí se ve bien ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? La verdad no Tiente Me voy ¡Gracias! 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 Vamos por el segundo reto Esto Gente El segundo reto es Comerse un huevo crudo No lo puedo creer Sinceramente Jamás en mi vida me he comido un huevo crudo Pues como les he dicho Para que no me digan mentiroso Acá está Esto Gente El segundo reto es El del huevo crudo Acá Tenemos El huevo ya en el vaso Tengo agua Por si vomito esto Voy a dejar el celular Porque No quiero dañar mi celular Y pues Vamos a darle un servicio No puedo, no puedo Ven que evite el celular Lo que Voy a taparme la nariz No sé cómo va a ser Me lo va a mandar así Vente tengo el agua Una de las cosas Que me preocupa La primera Es que si la crisis No sé qué Que me va a ir Trae también No tengo No, no No, no La segunda Es que Yo me entiendo Que me traje En el vaso En el vaso Yo le dije Que salía Contra lo del almuerzo Y no estaba No estaba No se dice Pero a mí no he llegado ¿Qué? Má ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí Me tocaste Imagínate Que el zorro Y gatillo Vamos por el tercer reto A revolverlo Es Gritar por la calle Como un retrasado Escuchen bien Como un retrasado Lo siguiente Los unicornios Gobernarán el mundo ¡Los unicornios Gobernarán el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!